Conmoción en el PP Tras sufrir un infarto el exministro Jorge Fernández Díaz El político, de 68 años, ha sido ingresado en el Hospital Madrileño de la Princesa. No han trascendido muchos detalles pero algunas fuentes indican que está fuera de peligro. Conmoción el seno del PP El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, nacido en Valladolid hace 68 años, permanece ingresado en el Hospital Madrileño de la Princesa desde la tarde del viernes tras sufrir un infarto. El político popular se encuentra en la unidad coronaria acompañado de su familia. No han trascendido más detalles sobre su estado de salud pero algunas fuentes apuntan a que se encuentra fuera de peligro. Hace apenas dos años que el que fuera predecesor de Juan Ignacio Zoido fue diagnosticado de cáncer de hígado. Durante más de un año ha tenido que ser sometido a radioterapia, quimioterapia y dos complicadas operaciones para superar esta dolencia hepática. En aquella ocasión, fue intervenido en la Clínica Privada Universitaria de Navarra. Alejado ya de la vida política activa abandonó su cargo en el Minsiterio el 4 de noviembre de 2016. Llevó el tratamiento de su enfermedad con la más absoluta discreción. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y su círculo más íntimo fueron los únicos que tuvieron conocimiento de la evolución de su estado de salud. Gracias por ver el video.